Estar a salvo a mi bandera, estar a salvo de otra parte, si te amo, no necesitaré. De uno que se mueve no puedo, me amarga aunque se me caiga en el suelo. No le querés de pensar que es maldero, y mi fuego es perfecto, pero... De uno que se mueve no puedo, me amarga aunque se me caiga en el suelo. No le querés de pensar que es maldero, y mi fuego es perfecto, pero... De uno que se mueve no puedo, me amarga aunque se me caiga en el suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!